Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto la receta de las galletas catalinas venezolanas. Unas ricas galletas especiadas con un increíble aroma y sabor. Para hacerlas necesitamos en primer lugar un melao de papelón o una melaza. Y hay que hacerlo con suficiente tiempo para que se enfríe. Para hacerlo colocamos 300 gramos de papelón, panela o piloncillo en una olla y agregamos la piel de un limón o lima, este es opcional. Además agregamos una rama de canela, una cucharadita de pimienta guayabita y una cucharadita de clavos de olor enteros. La guayabita es conocida como Old Spice en Estados Unidos y también es en la pimienta dioica o pimienta de Jamaica. Agregamos ahora 108 gramos de agua que son aproximadamente 7 cucharadas. Yo les dejo todos los ingredientes completos en tazas abajo en la descripción del video y también en la página de mi blog con muchos más detalles. Mezclamos hasta que todo se hidrate y vamos a llevar al fuego, primero a fuego medio hasta que se haya derretido todo el papelón. Como vieron mi papelón estaba granulado, pero si ustedes lo tienen entero pueden rayarlo antes de agregarle el agua. Y luego subimos un poco la temperatura, temperatura media alta y vamos a esperar a que llegue a la ebullición, que comience a hervir. Y apenas comience a hervir, bajamos otra vez la temperatura, bien sea al mínimo o la apagamos y dejamos reposar durante 5 minutos. Durante todo este proceso iremos mezclando constantemente para evitar que se nos pegue el papelón de la base de la olla y se pueda quemar. Pasados los 5 minutos vamos a encender el fuego otra vez a temperatura media alta y vamos a dejarlo calentar de nuevo hasta que otra vez rompa en ebullición. Recuerden mezclar constantemente, vamos a bajar o apagar la temperatura de nuevo, seguimos mezclando para que esta espuma baje y vamos a dejar reposar otra vez durante 5 minutos. Y ahora por tercera vez vamos a encender y dejar que caliente. Como ven cada vez que baja la espuma se va disolviendo otra vez. Vamos a dejar de nuevo que llegue a la ebullición que hierva. Mezclamos durante unos 20 segundos y esta vez lo vamos ahora a apagar y a retirar del fuego y lo vamos a dejar reposar 10 minutos para que termine de absorber como los aromas de las especias que le hemos agregado. Pasados los 10 minutos lo vamos a pasar por un colador para eliminar todos los rastros de la guayabita, los clavitos de olor sobre todo y la piel de limón, que por cierto si lo prefieren también puede ser de naranja. Y luego vamos a colar otra vez, pero esta vez lo vamos a colar en el recipiente donde lo vayamos a conservar. Yo tengo un recipiente de vidrio con tapa que esterilicé unos minutos en agua hirviendo y obviamente está seco ya y limpio. Agrego allí mi jarabe de papelón y lo vamos a dejar enfriar completamente. Yo lo hice el día anterior. Al día siguiente o cuando estén listos para hacer las galletas porque el melado lo pueden preparar hasta con una semana de antelación siempre que lo guarden en un recipiente esterilizado. Pero cuando vayan a hacer las galletas vamos ahora a tamizar los ingredientes secos. Sustamizamos 455 gramos de harina de trigo todo uso junto con una cucharadita de canela, media cucharadita de jengibre molido, media cucharadita de pimienta guayabita otra vez o de jamaica, media cucharadita de clavos de olor, media cucharadita de sal y una cucharadita de polvos de hornear. La combinación de especias en mi opinión le da un toque muy especial pero si ustedes hay alguna que no consigan, la más importante son la canela y el jengibre. Si las otras a ustedes no les gustan, no las consiguen, las pueden omitir, no pasa nada. Una vez tamizados los ingredientes secos vamos a mezclar brevemente con un batidor de globo para asegurarnos que todo está bien distribuido y reservamos este bol para más adelante. Ahora vamos a tomar nuestra melaza o miel de papelón o melado de papelón que ya va a estar completamente frío y como ven esta es la textura que debe tener como una miel bien espesa. De esta cantidad vamos a medir 250 gramos y con la cantidad que hicimos nos debe quedar un resto que vamos a utilizar más adelante. Ahora a estos 250 gramos le agregamos 75 gramos de mantequilla suave sin sal y a continuación vamos a batir estos dos ingredientes puede hacerse a mano o a su máquina como lo estoy haciendo yo y vamos a básicamente a cremar la mantequilla durante unos 3-4 minutos hasta que veamos que tenga un color un poquito más pálido y esté bien incorporada en el melado. Ahora vamos a agregar un huevo talla M y vamos a batir hasta que se haya incorporado completamente y una vez que así sea agregamos una cucharadita de extracto de vainilla y nuevamente lo vamos a batir hasta que esté bien incorporada. Ahora para asegurarnos que todo se está mezclando bien tomamos una espátula y recorremos los laterales del recipiente para que todo abajo se mezcle bien y no hayan restos de alguna mantequilla o algo que no se haya mezclado bien. Y le vamos a agregar ahora la mitad de los ingredientes secos que tamizamos antes. Esto lo vamos a mezclar ahora con una cucharada de madera o con la herramienta que tengan pero no lo batan con la batidora porque no queremos que se genere mucho gluten en la mezcla solamente queremos que los ingredientes secos absorban la humedad de los ingredientes líquidos. Cuando ya estén incorporados vamos a agregar la otra mitad de restante y seguimos mezclando con la cuchara de madera. Va a llegar un punto en el que necesitaremos usar las manos así que con nuestras manos limpias continuamos incorporando pero no amasen como si fuera una masa de pan solamente hagan que la harina se incorpore aprieten con los dedos y así pero no amasen demasiado solo hasta que vean que tengan una masa homogénea y que todos los ingredientes secos estén bien incorporados. Nos vamos a traer ahora nuestra masa a la mesa de trabajo enharinada, bien enharinada, le colocamos otro poquito de harina por arriba no demasiada porque no queremos que la masa absorba demasiada harina adicional pero la suficiente para que no se nos pegue. No lo dije en voz alta pero el horno debe estar ya precalentándose a 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit. Y ahora con un rodillo vamos a estirar esta masa la vamos a ir girando para que no se pegue a la mesa y la vamos a estirar de un centímetro de grosor. Una vez estirada pueden cortarla de la forma que ustedes quieran la más tradicional es la redonda yo estoy utilizando un molde tipo flor de 7 centímetros de ancho o de diámetro y trato lo más posible de quitar los excesos de harina antes de llevar a una bandeja con papel encerado. Una vez colocadas en la bandeja dejando un espacio entre ellas las vamos a llevar a hornear en el horno precalentado de 8 a 10 minutos. Ya con la práctica ustedes decidirán qué tan suaves o qué tan duritas las quieren ya deben estar como más pálidas y secas cuando estén listas. Y apenas nuestras galletas salgan del horno las vamos a pincelar con el melado de papelón que teníamos reservado lo que nos había quedado de lo que hicimos de papelón el día anterior. Las pincelamos todas y las vamos a dejar reposar 5 minutos en la bandeja para luego transferirlas a una rejilla para que enfríen completamente. Con estas cantidades que les estoy indicando yo tuve 22 galletas de 7 centímetros más un trocito de galleta adicional. Por supuesto pueden enrollar y estirar e ir cortando hasta que hayan utilizado toda la masa o pueden guardar la masa en la nevera y utilizarla hasta 3 días después. Por ejemplo si no quisieran hacer todas las galletas el mismo día. Acá les muestro cómo quedan por dentro la verdad es que el aroma y eso sí les voy a decir si se comen al día siguiente o incluso 2 días después después de haber estado guardadas en un recipiente hermético el sabor y el aroma son todavía más increíbles. Muchas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias por suscribirse al canal espero que les haya gustado la receta feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.